en distintos centros de las unidades de testeo territorial, ¿no?, como bien se dicen. Bueno, buen día para todos. Bueno, como estamos todos al tanto, hay una alta incidencia de casos, a su vez ha crecido en forma exponencial los casos y tenemos un 50% de positividad. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es trabajar fuertemente con una solicitud de gobernación de la Ministra de Salud. Hemos trabajado con la Región de Salud en poder aumentar el número de testeos y lo que hemos logrado es ampliar los horarios, tanto en el Semafé, en el Turraspe Viejo y también en lo que corresponde a la Estación Belgrano, en hacerlo de hora corrida de 8 de la mañana a 20 horas. Con estas 12 horas, nosotros ampliamos en cada unidad más o menos poder estar haciendo entre hoy y en estos días aproximadamente 900 testeos. A la semana que viene probablemente la capacidad ya la elevemos a mil por cada unidad. A su vez hay que tener en cuenta que los otros dispositivos van a seguir presentes, que son de las tres escuelas planteadas, la Escuela Normal 32, la Escuela Domingo Silva y la Escuela Juan de Garay, también con la modalidad de atención de 8 a 12 horas. Y en Mirai López y en el Hospital Sallago también tenemos dos unidades de testeos. A su vez estamos trabajando recién para la semana que viene de poder armar dispositivos de testeos con mayor capacidad operativa en Recreo y en Santo Tomé. Lo que sí tenemos que tratar de remarcar bien es quiénes son los que se van a testear. Tratamos de ver que sean solo los pacientes sintomáticos y que tengan prioridad aquellos que no están vacunados, los que tienen factores de riesgo, pero insistir con esto, que sí o sí los pacientes sintomáticos sean los que se vayan a testear. Remarquemos bien que los pacientes, las personas que tengan obra social puedan estar concurriendo a los lugares particulares para que no sobrepase nuestra capacidad operativa. En estos centros de testeos, ¿la modalidad será la misma? ¿Por demanda? ¿Tendrán que llamar al 0800? En algunos tienen turnos priorizados por el 0800 que pueden seguir llamando, pero es a demanda espontánea. No estamos manejando de esta forma. Más o menos el número, usted dijo recién, 900 personas que podrían llegar a testear por día. Hoy en día, ¿cuántos son aproximadamente los hisopados que se hacen por cada uno de estos centros? Bueno, al día de ayer se estaban hisopando 400 más o menos por estos centros, estos grandes centros, pero con este horario que íbamos a ser extendidos, lo que pensamos realizar es más o menos aproximadamente, como te dije, entre 200 a 900 testeos por cada lugar. Y tu raspe viejo que realmente tengo que remarcar, cada institución, cómo se manejó la región, cómo respondió en armar esto tan rápido, y tu raspe viejo, el SEMA-C, y la estación Belgrano, pasarían a duplicar la cantidad de testeos que estaban realizando al momento. ¿Alguna pregunta, Cata, de Cichica? Sí, Marcela, buen día. Creo que nos está escuchando. A ver si la podemos salvar. Ahora sí, la podemos escuchar, Cata. Marcela, buen día, buen día. Buen día. Bueno, han registrado, porque lo que estamos viendo también a nivel nacional es el nivel de virulencia, de violencia por ahí que se está viviendo en algunos lugares, centro de testeo, ¿no? ¿Han tenido que sortear este tipo de situaciones también acá en la ciudad de Santa Fe? ¿Han reportado, les han reportado casos así de alguna situación violenta? Sí, sí. Sí, hemos tenido este tipo de situaciones, así que por eso hemos tratado de ampliar la cantidad de los testeos, y también le pedimos a la población realmente que vaya a testearse cuando es necesario. ¿Por qué? Porque hemos visto, en realidad, en la espera del testeo a gente que requería un test para poder viajar por sus vacaciones, y en realidad le debemos explicar muy bien que una vez que se hace el testeo ya le falta el cuidar y seguramente el pase sanitario va a estar inhabilitado para viajar. Entonces, cuando explicábamos este tipo de situaciones, generaba algún tipo de inconveniente. Hemos tenido que poner seguridad en los centros de testeo, porque por ahí había algún inconveniente de no comprender ciertas situaciones. Nuestro personal de salud realmente hay que reconocer la labor, porque con el calor que hace están completamente vestidos y yo creo que realmente hay que respetar esta situación y hay que entenderse y hay que ponerse en lugar de los hisopadores, de los bioquímicos, de los administrativos que están al servicio para cuidar a la comunidad. Y vos lo remarcabas bien, me parece, Marcela, porque además también estamos en una situación donde el personal se acota un poco, porque hay licencias lógicas, de producto de las vacaciones, de la temporada, hay licencias o gente que a lo mejor se tiene que también aislar del personal de salud porque son contagiados. Esto también se está dando, ¿no? Sí, así de claro, como me estás diciendo, de todas formas estamos cubriendo muy bien. También el personal de salud hay que hacer un reconocimiento más que importante porque muchas veces accede a hacer horas extras para poder cubrir estos dispositivos y cubrir la necesidad que hoy tiene el sistema de salud, que hoy la lucha, a diferencia como la teníamos antes, está en el primer nivel de atención. Es detectar lo antes posible, aislar, estamos, y eso es en el primer nivel de atención. Y, Sherry, querés hablar, ya está entonces. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo, me parece muy, muy importante esta información, extender el horario para duplicar la cantidad de testeos que se están haciendo, es básicamente la idea. Sí, en eso estamos trabajando. Te mando un beso grande, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, buen día para todos. Hasta luego. Gracias, Ezequiel. Hasta la próxima, Cata. Chau, chau, hasta luego. Marcela Fugler, directora del primer y segundo nivel de atención de salud, zona Centro Norte. Sí, José. Para entender el contexto en el cual estamos viviendo, porque hay gente...